porque es uno de los temas de prioridad para la población hondureña. Pero, atención a este informe especial, porque también se registra una rebaja considerable al precio del gas LPG doméstico, el que es utilizado por las amas de gas en los mercados. Vamos de inmediato a establecer un contacto con Mariel Arteaga, quien nos tiene reacciones al respecto. Mariel, buenas tardes. Adelante con las reacciones sobre este tema. Buenas tardes, Cecia Mejía. Un gusto saludarle a esta hora de la tarde. Miren, nos hemos venido para el mercado Jacaleapa, un centro, un mercado, en donde es muy bien visitado, y hoy sábado, pues mucha gente se viene a disfrutar de una rica sopa a este lugar. Nos hemos venido a este comedor, estamos ubicados en el comedor Maná, precisamente. Ella tiene más de 20 años de vender en este mercado. Ella cocina con el chimbo de gas, pero a partir del día lunes hay una importante rebaja en el precio del chimbo de gas, de 20 lempiras con 50 centavos. ¿Cómo mira usted esta medida, madre? Sabemos que usted me decía en su negocio, pues últimamente ha venido en decadencia, la gente casi no viene a este mercado, pero ahora con esto, pues, ¿qué opinión le merece? Bueno, esperamos de que mejore, porque estamos... Mire qué hora es, no hay clientes. A mediodía, tal vez cuatro o cinco clientecitos. A mí me toca votar todos los días, paila llena de verduras, porque no se venden las sopas, el marisco caro, la gallina, todo eso, el garrobo, todo eso es carísimo, y tengo que votar. Y ya con la rebaja en el precio del chimbo de gas, vemos que usted utiliza al menos tres. ¿Tres aquí tiene? Aquí tres, cuatro, cinco, seis chingos. Una importante rebaja va a tener usted, se va a ahorrar bastante dinero. Ojalá, Dios quiera que sí, Dios quiera, porque es una inversión grande. ¿Le cuesta mantener cuántos empleados tiene usted aquí en su negocio? Tenemos aquí, son cuatro, les pagamos seis mil lempiras al mes. Sí, y más la comidita. Así es. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, madre. ¿Hay una invitación a la gente que se venga también a este mercado a consumir lo nuestro? Estuve una excelente clientela, pero todos se me marcharon desde que empezaron a hacer las aperturas de esa calle, se marcharon y no volvieron. Entonces, de ahí vino mi bajón de venta. Bueno, ojalá haya oído de las autoridades para que puedan repotenciar nuevamente este mercado. Muchísimas gracias. Vamos a moverlos por este otro sector. César Mejía, no le quito más tiempo, unos 30 segundos, un minuto, porque mire usted cuántas personas hay aquí que están consumiendo. Está relativamente vacío. Aquí cocinan con estufa de gas. Aquí sí, que es el mismo centro, el mismo comedor de Doña Carmen, está cocinando con estufa, con el chimbo de gas. Vamos a moverlos por este otro sector. Vamos a ver aquí a la madre con qué. Aquí también cocinan con estufa. Hola, ¿cómo está, muñeca? Muy bien, gracias. Cuéntame usted con qué tipo de gas utiliza. ¿Usted utiliza el chimbo o cocina con estufa? Estufa eléctrica, amor. Estufa eléctrica. Sí. Pero bueno, como ama de casa también le quiero preguntar, a partir del día lunes, 20 lempiras con 50 centavos, va a haber una importante rebaja en el chimbo de gas. ¿Qué le parece? Bueno, creo que es la primera vez que se hace eso, ¿verdad? Hace mucho tiempo no se miraba la rebaja de... esperemos que sea permanente. Así es. Muchísimas gracias, madre. Muy amable, muy gentil. Y lo vamos a mover por esta otra zona por acá. Mire, ellos son full HSH, Cecia. Mire, full sintonía, madre. Cuénteme, 20 lempiras rebajará el precio del chimbo de gas a partir del día lunes. ¿Qué le parece? Uy, excelente. Y ayer compré yo mi chimbo en mi casa. Sí, maravilloso. Pero si es eso, excelente. Ya mañana compro, el lunes compro otra vez, porque de repente, si le vuelve a dar por volverle a subir. Bueno, todo este mes de julio, por lo menos, va a tener la certeza de que le va a costar 20 lempiras menos. Ojalá. Ojalá si sea, porque es una alegrón para nosotros las amas de casa. Así es. Mire, Cecia, allá está, ¿eh? Full sintonía, la madre, viendo HSH Televisión Digital. Bueno, Cecia Mejía, monitoreo aquí en el mercado Jacaleapa para la gente que visita este sector. Mire cómo está sumamente vacío este lugar. Hay buenos precios. La madre ya está cocinando con estufa eléctrica también. Y así como ellos, pues hay una variedad de establecimientos comerciales que usted puede visitar. 20 lempiras con 50 centavos será la rebaja a partir del próximo lunes, que se va a mantener durante todo este mes de julio. Así es que, pendientes. Cecia Mejía, si no tiene consulta, retorna con usted a los estudios. Gracias, Mariel. En efecto.